Hoy traemos una noticia que sigue vibrando en el corazón de cada uno de ustedes, la dura caída de nuestro querido universitario de deportes en Tarma. Pero esto nos deberíamos preocuparnos o no. Y vaya que el ambiente se calentó, ¿y qué pasó exactamente? Bueno, la polémica se desató con fuerza durante el encuentro contra ADT. Reclamos por aquí, reclamos por allá, y hasta una expulsión. Nuestros cremas están más que convencidos de que el árbitro Edwin Ordóñez cometió un error que nos costó el partido. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Esa jugada que culminó en el gol de Joao Rojas, abriendo las puertas para el vendaval celeste, te lo contamos todo ahora. ¿Creen que fue justo el actuar del árbitro o merecemos una segunda oportunidad para demostrar nuestro poderío en el campo? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios al finalizar. Porque aquí en Universitario de Deportes, tu opinión importa más que nunca. Vamos a la noticia. Pero antes ya deja tu me gusta en este vídeo ahora, para que YouTube sepa que a ti te gusta de estar siempre al tanto y pueda estar recibiendo todo de primero momento, y si al finalizar la noticia, y no fue de tu agrado, puedes dejar su no me gusta, porque aquí tentamos entregarte las noticias más actualizadas de tu club del corazón. Imagínense esto, el técnico Fabián Bustos perdiendo los estribos en pleno partido. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, resulta que durante un encuentro reciente, Bustos explotó de rabia porque el árbitro no detuvo el juego cuando había dos pelotas en la cancha. Sí, dos pelotas que nos perjudicó. La cosa se puso caliente cuando el árbitro validó un gol en contra del equipo tarmeño, y Bustos, ni corto ni perezoso, estalló contra el árbitro Ordóñez y Zas. Fue expulso. Pero eso no es todo, amigos. Cuando llegó a Lima, este estratega argentino no se guardó nada. Claro que no. En el aeropuerto Jorge Chávez soltó una bomba tras otra, asegurando que esa jugada fue la causante de la derrota de su equipo. Y no es la primera vez, ¿eh? Bustos está cansado de que las decisiones arbitrales le jueguen en contra. Pero la cosa no queda ahí. No señor. El hombre ni siquiera podrá dirigir el próximo partido contra Sporting Cristal porque lo suspendieron por sus reclamos en tarma. Así que, el domingo 12 de mayo, a las 6 de la tarde y 30, no esperen verlo en la banca dándole indicaciones a su equipo. ¿Qué dilema? ¿Qué dijo Bustos sobre todo esto? Bueno, aseguró que no entendió por qué lo expulsaron y que nunca faltó el respeto. Y vaya que se las trae con eso de que están tratando de perjudicar a los cremas para que no se coronen campeones del torneo Apertura 2024. Pero, amigos, la cosa no es tan sencilla. Bustos admite que su equipo no jugó bien, pero insiste en que sin ese error garrafal no habrían perdido el partido. Así que, hinchas de garras crema, ¿qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que el técnico tiene razón en sus reclamos o debería enfocarse más en mejorar el desempeño del equipo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y como siempre, gracias por su apoyo incondicional.